Una red social se refiere no a la tecnología, sino a las personas que la integran como nuestra familia o nuestra comunidad. Pero con los avances de la tecnología han surgido herramientas que las fortalecen. Tal es el caso de Facebook, en donde Baja California ha marcado una importante presencia. Cada red social tiene un objetivo, y es un objetivo que a veces no es explícito, sino que por el simple uso que le dan los miembros de la red social, pues es como se va de alguna manera definiendo el objetivo o los fines que persigue esta red social. Entretenimiento, intercambio de información, convivencia y con fines comerciales son solo algunos de los usos que los usuarios de Facebook le dan a esta popular red social. Más que un correcto uso o un indebido uso es que estamos utilizando más las redes sociales con fines de entretenimiento o de ocio, que con fines comerciales, poco a poco está entrando más esta idea de los fines económicos o comerciales, y otro fin que también de alguna manera lo estamos viviendo es con un fin social. El 49% de los bajacalifornianos tiene un perfil activo en Facebook, siendo el sexto estado, con mayor número de usuarios, cifra que supera al 47% que se registra en el Distrito Federal. Y eso de alguna manera responde a la cercanía con la frontera, responde también al acceso que tenemos a las tecnologías. Para Mexicali yo creo que incluso tiene un valor agregado extra, porque por las condiciones climáticas que tenemos, pues muchas veces en vez de reunirnos en un lugar físico, pues lo podemos hacer a través de un foro de chat. El uso de esas tecnologías, sobre todo en la población juvenil, han venido a modificar en cierta parte algunas conductas en cuanto a comunicación y relaciones interpersonales, por lo que a la par pueden surgir otro tipo de situaciones. Cuando la persona deja de realizar las actividades que normalmente realiza y deja de hacerlas por estar en la computadora, es cuando ya se empieza a ver un poco más reflejado lo que es ya una adicción. Con imágenes de Carlos Méndez, Erika Gallego, Azteca Noticias.